¡Alá! ¡Alá! ¡Tú! ¡Dale! ¿Te plantas bien? ¡Para mí! ¡Tú! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Era buenísimo! ¡Me voy a correr! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡No, no me vaya querer! ihrer wedi ¡Rayado! ¡Gufo! ¡Fuerewin! ¡Ay! ¡No! ¡Bien! ¡Puida el cotón! ¡Cuida el cotón! ¡Puida el cotón! ¡Ay muy lindo! ¿Estoy ayudando que pasen así? ¡Malabuelo! Para que salga menos. Para que salga borrosas. Para que salga borrosas. ¡Ay humi! ¡Eh, rayo! Gracias por ver el video. ¡No! ¡Santi! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! 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 ¿Quién es la pachera de Sofato? ¿Quién es el calabar? 5 de la tarde ¿Te traes el mate todo pero no te traes la nubla? ¿Quién es el calabar? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, la cámara! ¡Casi, ah! ¡Dale, que salimos! ¡Dale! ¡Más cerca! ¡Dale, que salimos! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! ¡Dale, salimos! ¡Bien! ¿Verdad? ¡Ah, bueno! ¡Las yo camisetas y los cuadras! ¡Sí, sí, sí! ¡Mirate la de la fotografía! ¡Ah, bien la reina! ¡Muy bien! 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 ¿Cuánto va? ¡Suscríbete! 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 ¡Cuso! ¡Esto espacio lo necesito! ¡Ahora a la casa! Eso, gracias ¡Vamos, Unido! ¡Vamos, dos segundos! ¿Cómo va a salir? 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 ¿Qué? ¿Cómo va a salir? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.